¿Cómo están amigos de PBO Digital by Willax? Arrancamos el bloque deportivo con lo que tú quieres. Tú quieres saber de ese petiso, si se queda o se va. Y si se va, ¿a dónde se va? Estamos hablando de Lionel Messi. ¿Seguirá veraneando? ¿Estará preocupado? Este muchacho que se quedó así, casi con la mano en el mentón, en el entretiempo del Bayern ante Barcelona, cuando le estaban metiendo 4-1, porque terminó 8-2. Bueno, ese muchachito ha hecho posible que todas las miradas se fijen en él, en Barcelona, en su continuidad en el equipo catalán, o de repente su partida después de 20 años. Bueno, ya se habían fijado las posiciones. Primero, ese burofax, ¿no es cierto?, de Lionel Messi, en el que dice, yo no quiero seguir así. La respuesta del Barcelona y después ya los trascendidos, las estrategias, las opiniones, lo que significa la reacción de la prensa a la hinchada y a Argentina prendida en todo su... hasta el canal de la mancha metido en la información de Lionel Messi. Y Lionel Messi ha escuchado lo que salió ayer en Mundo Deportivo y que dijimos aquí en el PBO Digital, que Bartomeu se quería reunir ayer mismo con Lionel Messi. Y Lionel Messi miró su agenda y dijo, yo no tengo programado reunirme con este señor. Así es que, dice, en el último de los casos, si tengo que ir a entrenar el fin de semana con Barcelona porque el contrato así lo establece, iré. Ok, no solo eso. Inclusive se dijo, porque hubo ciertas patinadas ayer en la información, también es posible también, se dijo que Lionel Messi iba a solicitar una constancia provisional para ser considerado como jugador libre. Y eso no puede ser, o sea, eso no parte del jugador, eso lo tiene que solicitar el club a donde va. Entonces este certificado provisional es imposible, no forma parte de la normativa, o sea, una cosa de invento debemos llamar. Y también un diario como La Nación, de reconocido prestigio años, más de 100 años en Argentina, patinó también porque señaló en su información que ya estaba listo para el sitio. Y el caso es que Lionel Messi se mantiene en la suya. Y recordamos un tuit del hermano de Luis Suárez que dijo, uy, esto se va a poner mejor todavía. O sea, la novela tiene capítulos y ahí sí ya cada uno tiene que ir armando o desarrollando su estrategia, no solamente sobre si se queda o se va, sino cuáles son las consecuencias económicas que traería a favor o en contra de cada uno. Y los hinchas que se habían mostrado en un número bastante reducido con sus reacciones en el primer día, el segundo día no aguantaron y se fueron con todo. Porque recuerdan ustedes que ayer habíamos hablado de los memes o las fotos que habían aparecido en las redes como respuesta. Pero ya esta respuesta fue activa, física, pidiendo la dimisión de Bartomeu. Si tenemos audio, ustedes van a escuchar que claramente dicen los catalanes dimisión, Bartomeu, dimisión, Bartomeu. ¡Dimisión, Bartomeu! También porque la cuestión económica puede presentarse. Incluso hay jugadores en parte de pago que podrían ser pasados del cuadro inglés a el Barcelona, pero esto creo que va a ser un segundo piso. Primero hay que allanar el terreno y la operación, de la cual ya se conocía ayer, establecería que los tres primeros años Lionel Messi jugará en el Manchester City. Incluso pudimos dejar constancia que Messi habría pedido que se prolongue el contrato de Pep Guardiola, que es su técnico preferido. Ahí también está el Kun Agüero. Entonces, sobre todas estas cosas que rodearían a la operación y que le dan ese toque, ese detalle, denominémosle humano, de sensaciones, a favor de Lionel Messi, inclinarían la balanza para este equipo. Otro es el Inter. Dicen, Inter no tiene la capacidad. Sí, yo creo que Inter sí tiene la capacidad porque hay un respaldo de unos inversionistas chinos que están detrás y seguramente quisieran hacer lo mismo y de ahí hacer seguramente la misma operación. Unos años acá y después te mando para China. Total, te encantará. Le van a decir a Lionel Messi si es que llega a esa operación. Vamos con el fútbol local porque ayer Vallejo obtuvo un muy buen triunfo al jugar ante el equipo de UTC de Cajamarca. El partido terminó 3-1. Fue clara la participación del equipo que dirige José Guillermo del Solar y Álvarez Calderón al vencer por tres tantos a uno a este UTC de Franco Navarro que recibió un resultado inesperado. Los goles los convirtieron Mena para UTC al minuto 6, al 45 cuando terminaba el primero Cedrón y arrancando el segundo Vélez cerró la cuenta para UTC, para Vallejo. UTC descontó casi cuando terminaba el partido a través de Estrada. Otro de los encuentros que se sostuvo fue el de Ayacucho, fútbol club, Manucci efectivamente, que ganó por la mínima diferencia a el Yacuabamba. Este partido que comenzó bastante temprano tuvo como único anotador a Diego Guastabino que bajó bien una pelota y celebró el exjugador de Universitario de Deportes. Empató el puntero del campeonato, Ayacucho, que puede perder el primer lugar dependiendo del resultado que hoy obtenga el cuadro de Alianza Universidad. Y el otro partido, el que dejó adolorido del corazón, fue Sport Boys del Callao, que no pudo ante la representación cusqueña ex Real Garcilaso. Los goles anotados por Carranza y Rivera dieron cuenta de este Sport Boys que perdió en el primer tiempo a Penco por acumulación de amarillas y se tuvo que ir a las duchas tempranito. Bueno, esto de ir a las duchas es un decir. ¿Por qué? Porque la reglamentación y protocolo establece que los jugadores no se pueden duchar. Termina el partido, se secan, se cambian su ropita y se van cada uno al lugar de concentración. Nosotros nos concentramos bien todas las mañanas porque siempre nos preocupamos en estar limpios y liberados de virus. Alcofarma es un alcohol certificado, el que usamos todas las mañanas, en la tarde y hasta en la noche. Por eso lo encontrarás en boticas, farmacias y establecimientos de tu confianza. El alcohol medicina 70 grados, el de tapita blanca, es implacable contra virus y bacterias que se pueden alojar en nuestra piel. En cambio, el de 96 grados, el puro puro, el de tapa roja, es el indicado para desinfectar cualquier tipo de superficie. Y tenemos el de 70 grados en gel. Ese es nuestro engreído. Claro que sí, porque tiene un alto poder de desinfección, pero es suave con nuestra piel. Contiene aloe vera y nos deja un agradable aroma de limón. Bien, hoy va a continuar la fecha. Hoy día va a jugar universitario de deportes a partir de las 11 de la mañana. No es el único encuentro porque también estará el Atlético Grau de Piura ante el Alianza Universidad que puede recobrar el primer lugar. Y al finalizar la jornada tendremos Melgar frente a State. Nos vamos con información que tiene que ver con cuestiones judiciales. Porque sí, el Ministerio Público ha iniciado investigación, abierto investigación, contra el directorio de la Federación Peruana de Fútbol que lo integran Agustín Lozano, Cirila Paitán, Lucio Alba, Gerardo Millán, Armando, Armanza, perdón, Franklin Chuquisuta y José Isla Montaño por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso de la reventa de entradas durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. El propósito de esta investigación es identificar si el dinero que se habría generado como consecuencia del delito de fraude de la Administración de Personas Jurídicas ha sido repartido y o distribuido entre los miembros del directorio de la Federación para posteriormente adquirir bienes, realizar pagos anticipados, hipotecas, constituir empresas y comenzará el desfile entonces de cada uno de los investigados. En la NBA un tema policial tuvo repercusiones muy serias en el campeonato más importante de básquetbol del mundo. Sucedió que el día lunes en la ciudad de Wisconsin en el distrito de Kenosha se produjo este hecho un ciudadano de nombre Jacob Blake de color negrito estaba intervenido por los policías no revertía al parecer ningún peligro y le deserrajaron siete disparos por la espalda. El ciudadano Jacob Blake está vivo no ha muerto está a ver dicen que está en un estado grave pero estable o sea está bien atendido por los médicos y se dice que estuvo un punto para Kike dicen que estuvo rodeado de su familia y sus menores hijos los que presenciaron este terrible hecho. Bueno al publicarse estas imágenes en televisión y en las redes ya ustedes se imaginan lo que significó porque se han desarrollado una serie de protestas no solamente en en Wisconsin sino en diferentes ciudades de Estados Unidos así como como sucedió hace pocos meses. Entonces existen además testimonios de otras personas y el padre dice que le dispararon siete veces a su hijo que gracias a Dios y esperemos que quede bien todavía está con vida y que continúa así quiero decir. Bueno el hecho es que los jugadores los deportistas que han sido los más activos en esta lucha contra el racismo se han hecho presentes y fueron los jugadores de precisamente de los Milwaukee Bucks o Bucks los que se negaron a jugar el partido por los playoffs ante Orlando Magic Orlando Magic tres minutos antes y aquí están las declaraciones de los jugadores de los Bucks traducción por supuesto y dice y dicen dentro de otras cosas uno de los uno de los de los capitanes de este equipo de los Bucks de la NBA que ellos están hartos de que existan este tipo de de hechos que son criminales además pero no solo eso sino que además se han hecho presentes otros deportistas y otros equipos que no 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 salieron al terreno de juego aquí estamos con el caso de Lebron que también lanza unas palabras bastante bastante duras y vamos a ok yo por supuesto lo que dice Lebron es muy duro porque se presentó nosotros continuaremos apoyándolos y demandando responsabilidad y un cambio bueno esto ha traído que se actúe en colectivo y en este instante todavía no se decide si el torneo queda suspendido o o se termina el campeonato hay dos equipos Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers que han manifestado que el torneo debe parar o sea se debe terminar esto por supuesto traería una consecuencia económica para la industria del básquetbol que dicen que mueve 8 mil millones de dólares por temporada y ya están viendo los especialistas en números de la NBA cuánto le costaría y qué significaría cancelar cerrar los contratos o están viendo la opción legal que tendría como siguiente paso el día domingo se va a llevar a cabo una fecha más de el gran premio de Fórmula 1 en esta ocasión será en el circuito de Bélgica se correrá el gran premio de Bélgica y en estos bueno hace pocos momentos los los pilotos y los técnicos de las diferentes escuderías estaban recorriendo el circuito a pie y en bicicleta yo no sabía que los muchachos se daban el trabajo de y además con cámaras este es un técnico por ejemplo aquí está Sebastián Fettel subió en su bicicleta recorriendo el circuito y no solo eso sino que también estuvieron los de McLaren con Carlos Sainz y Lando Norris los del Racing Point con Lance Stroll ahí tenemos a Stroll de Racing y todo el equipo completo miren este es una un circuito que tiene subidas y bajadas y aquí está todo el team de McLaren la competencia será el martes pero también se rindió tributo a Antoine Hoover un corredor que falleció el año pasado en este circuito y en ese mismo en esa misma zona donde se llevó el accidente le llevaron Flores en fin está quedando todo listo hoy día comienzan las prácticas mañana seguirán las clasificaciones inclusive el sábado y el domingo tendremos nuevamente gran premio después de entrenar durísimo uno se deshidrata pero eso ya lo sabes porque el sudor se ve lo que no ves es como se dañan tus músculos por dentro por eso es importante tomar proteínas después de entrenar pensando en eso Gloria ha creado el nuevo pro un batido de 20 gramos de proteína listo para beber tomar proteínas luego de entrenar es importante ya que te ayudan a regenerar los músculos para que continúes haciendo deporte alcanza tu nivel pro con el nuevo pro de Gloria si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter con Centenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin interés solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil